TV única, un canal pensado para entretener a toda la familia, un canal para que puedas viajar y conocer el mundo sin moverte de tu casa, un canal diferente, un canal con identidad propia como tú, series, documentales, música, películas, programas culturales y de entretenimiento, todos pensados para que disfrutes en familia, TV única, una señal única como tú.